Hoy más que nunca debemos cobijarnos bajo tan valorables símbolos patrios que nos identifican como salvadoreños, reconociendo en ello el esfuerzo de todos los actores de nuestra independencia que lucharon por una patria más justa e inclusiva para todos los salvadoreños. Si hablamos de nuestros célebres próceres, padres de la patria, debemos hablar de esfuerzo, generosidad y amor por el prójimo, de modestia, sinceridad y defensa de la libertad, la defensa de la libre expresión y de los derechos del hombre. Tenga muy buenos días, respetables autoridades civiles y militares, apreciables maestros, alumnos todos y público que nos honra con su grata presencia. Es para nosotros, como representantes del Complejo Educativo Católico en Espíritu Santo, un honor el dirigir este acto como maestro de ceremonia en esta mañana. Nos hemos reunido hoy para celebrar el acto y desfile de inclusión con los Centros Educativos de Educación Inicial, Parvularia y Educación Especial. La felicidad general de un pueblo descansa la independencia individual de sus habitantes. Como primer punto, tendremos el ingreso de nuestras autoridades civiles y militares. La felicidad general de un pueblo descansa la independencia individual de sus habitantes. La felicidad general de un pueblo descansa la independencia individual de sus habitantes. Señor Capitán de Transmisiones, Francisco Oliva Mendoza. Excelentísimo presbítero de Catedral Zacatecoluca, Pedro Celestino Palacios. Respetable Vicegobernador Político Departamental, Ingeniero Osvaldo Moreno. Director de la Casa de la Cultura, Licenciado Roberto Campos. Seamos fundadores de nuestra propia religiosidad personal. En este momento, dirigiremos a nuestro Creador, la Oración Espiritual, a cargo del presbítero, Pedro Celestino Palacios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, uniéndonos en este gozo, al celebrar este día las fiestas patrias, con todos los niños y niñas de parmularia, queremos agradecer a Dios, primeramente el don de la vida, para que también estos niños crezcan en ese deseo de Cristo Jesús, en estatura, en santidad y en sabiduría. Para que más tarde, sean también ellos los continuadores, en la búsqueda de una patria mejor, de una familia salvadoreña más unida, más solidaria. Y por supuesto, los adultos, tenemos el desafío, el reto de dar el mejor ejemplo, el mejor testimonio para cada uno de los niños y de las niñas que hoy les acompañamos en esta mañana. Por supuesto, a nuestras autoridades que presiden este acto cívico, también pedimos al Creador que bendiga a cada una de ellas, a cada uno de ellos, para que también ellos tengan el discernimiento de conducir a nuestra ciudad, a nuestro municipio, a nuestro país, por el camino de la verdad. Sabiendo de una manera exclusiva que solamente desde la verdad vamos a avanzar en aspectos positivos o valores importantes que van a generar una vida mejor para los niños, para los niños, para la juventud y por supuesto para todos los adultos. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, esta nueva oportunidad de reunirnos en su nombre para que los niños vayan también como buenos discípulos de cada uno de los adultos, sabiendo que son ellos, para el día de mañana, los responsables de la familia salvadoreña, de la familia en particular y de toda nuestra sociedad. Que el Señor bendiga a esta niñez, a nuestros maestros y maestras que están dando todo lo que el Señor mismo les ha proporcionado en su capacidad intelectual, moral y espiritual. Que nuestro Señor Jesús, el Maestro de Maestros, sea el modelo a seguir en nuestra vida personal, ahora y para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a la respetable señora Directora Departamental de Educación, Licenciada Patricia Guadalupe Alvarado Osorio. La independencia de El Salvador, no solo es la independencia de un país, sino la lucha valerosa de los pueblos del continente, que levantaron sus voces en busca de libertad. Seguidamente, presenciaremos el ingreso de nuestro pabellón nacional, escoltado por niños y niñas del Colegio Bautista Reverendo José Ernesto Chicas. Gracias. 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 nosotros mismos, demos identidad a nuestros símbolos patrios, entonando las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer, la existencia no admite representantes. A continuación, tendremos la oración a la bandera salvadoreña, dirigida por la niña Xiomara Maciel Rivas, estudiante de parmularia 6 años del Complejo Educativo Católico El Espíritu Santo. Oración a la bandera. Dios te salve, pata sagrada. En tu senda hemos nacido y amado. Él es el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes nuestros hogares queridos, fértil campiña, río majestuoso, soberbios volcanes, Apacile el lago Cielo de púrpura y oro En tus campos duran torres espigas En tus talleres viran los motores Chisporotean los yuncas Surgen las bellezas del arte Patria En tu lengua armoniosa Pedimos a la providencia que te ampare Que abra nuestra alma Al resplandor del cielo Grave en ella Dulce afeito el maestro de la escuela Y nos infunde a tu santo amor Patria Tu historia Blasón de eros y mártires Reseña virtudes y anhelo Tu reverencia es el acta Que consagró la soberanía nacional Y marca la senda florida En que la justicia y la libertad Nos llevan hacia Dios Banderas de la patria Símbolos sagrados del Salvador Te saludan reverentes Las nuevas generaciones Para ti El sol vivificante de nuestra gloria Los signos del patriotismo Los laureles de los héroes Para ti El respeto a los pueblos Y la corona de amor Que hoy ceñimos A tus inmortales Cien La independencia Al igual que el honor Es una isla rocosa Sin playas Para seguir con el desarrollo De este evento Tendremos las palabras alusivas A este acto A cargo de Criscia Lisbeth Pérez Carlos Ademir Hernández Y Diego José Ábrego Todos estudiantes Del complejo educativo San Francisco Si la ayuda Y la salvación Han de llegar Solo puede ser A través de nosotros Los niños y niñas Porque los niños y niñas Son los creadores De la humanidad Hay fechas Que en la escuela Se esperan Con mucho entusiasmo Porque se festejan Con alegría Con felicidad Poniendo de manifiesto Un sentimiento patriótico Muy fuerte El 15 de septiembre Es la fiesta patria Por excelencia Para todos y todas Los Las salvadoreños Salvadoreñas Esta mañana Con el lema Unidos del país avanza Cerramos el Centesimo Nonagésimo Quinto aniversario De nuestra independencia Patria Y para nosotros Es un honor Como alumnos Y alumnos De nuestra orgullosa Parvularia Del complejo educativo San Francisco Ofrecerles las palabras De estilo En esta fecha Solemne Hoy nos reunimos En esta plaza Toda la comunidad Educativa Padres y alumnos Para celebrar La independencia Patria Sigamos adelante Trabajemos con dignidad Y juntos Sigamos sembrando En este suelo salvadoreño Semillas de justicia Fraternidad Unión Solidaridad Comprensión Diálogo Responsabilidad Y paz Seguramente Ellas florecerán Y nosotros Los peques Tendremos El país Que nos merecemos Sin justicia Sin mentira Sin egoísmo Sin ambición De medida Y luchar Por forjar Un país Más Más justo Sincero Solidario Y más fuerte En sus diales Conservando Sus tradiciones Y costumbres Solo así Seremos Una nación Libre E independiente Como niños Y niñas Les queremos Pedir Que juntos Sigamos Sembrando En este Suelo salvadoreño Semillas En valores No 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 El amor A Dios La justicia Fraternidad Unión Solidaridad Comprensión Diálogo Y responsabilidad Seguramente Ellas florecerán Y nosotros Los pequeños Y las pequeñas Creceremos En el país Que nos merecemos En una sociedad En un país Más próspera Y pacífica Con una convivencia Ciudadana De paz Y armonía Finalmente Nuestra historia Se escribió Con coraje Es nuestro deber Defender Nuestra identidad Nuestra tierra Nuestros derechos A tener Una vida Digno Ahora Precisamente En esta plaza Nos mostramos Como fieles Testimonios A nuestra edad Nos dirigimos A todos ustedes Los adultos Para que nos muestren Y practiquen Con el ejemplo Porque como seamos Ustedes Así seremos Nosotros Para un salvador Mejor Les pido Que a todo pulmón Griten Con nosotros Viva Y dependencia De nuestro querido Salvador Ahora Les toca A todos ustedes Gritarlo A la cuenta De tres Uno Dos Tres Viva Y dependencia De nuestro querido Salvador ¡A la cuenta! ¡Bravo! Gracias. Los símbolos patrios, ellos representan nuestras raíces como él. Como pueblo y nación, rendirle los honores es abrir las páginas de la historia y poner al desacuerdo el pasado glorioso, lleno de heroísmo que hoy nos enorgullece. A continuación, entonaremos el himno al prócer José Simeón Carlos. ¡Gracias! 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 La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. En este momento presenciaremos el retiro de nuestro pabellón nacional. ¡Gracias! 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 Como punto seguido, el Centro Educativo 15 de Septiembre nos presentará un baile de proyección folclórica a ritmo del sur, titulado Adentro Cojutepeque, ejecutado por niños y niñas de parvularia 4, 5 y 6 años. Adentro Cojutepeque Todo Cojutepeque no nunca debe de ayudar, ya sea para pelear o también para agotar. Adentro Cojutepeque, adentro Cojutepeque, adentro Cojutepeque damos todos a agotar. Adentro Cojutepeque es el rito tradicional, todo Cojutepeque no nunca debe de olvidar, ya sea para pelear o también para agotar. Adentro Cojutepeque, adentro Cojutepeque, adentro Cojutepeque damos todos a agotar. Adentro Cojutepeque, hoy nos vamos a temer, ahora vamos a bailar. Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque FALREE ¡Gracias! 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 Agradecemos su amable presencia a este acto cívico. Ahora, les invitamos a disfrutar del desfile que está por iniciar y que Dios les bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!